Muchas gracias, presidente. Hoy el Partido Socialista nos propone que debatamos sobre la financiación del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Y agradecemos mucho la propuesta que hoy nos traen porque para nuestro grupo nos parece de vital importancia abordarlo. Ya que desde hace diez años, que es desde que se aprobó esta ley, vemos como el Partido Popular lleva haciendo hachazo tras hachazo en los presupuestos generales del Estado, dotándolo con una financiación ínfima a la atención de las personas en situación de dependencia, relegándolo al existencialismo, a la beneficencia, como también hacen ya con los servicios sociales. Pero fue ya determinante cuando en el 2012 el Partido Popular no solo paralizó ya el calendario de aplicación de la ley de dependencia, sino que daba el hachazo final a la atención de las personas en situación de dependencia, cuando dejó desamparadas ya a todas las cuidadoras no profesionales, planteando que ya no solo no podrían ni tener siquiera la seguridad social. Rumpió también el acuerdo de financiación Estado-Comunidades Autónomas, donde había un inicio, que el acuerdo sería 50-50 Estado y Comunidades Autónomas, y a la hora de la verdad el Estado aporta el 18% y las Comunidades Autónomas el 81,9%. Declara también otra cosa que a las trabajadoras y a todo el personal de servicios sociales nos parece una verdadera aberración, que es declarar la incompatibilidad de los servicios. Se empezaron a decir a los usuarios que si tenían servicio de ayuda a domicilio no podían tener tampoco poder acudir a un centro de día. Aumentó el copago, el repago, como a nosotros nos gusta más llamarlo. Elimitó, como decía, las cuotas de la seguridad social. Reconoció el derecho, anuló el derecho a poder seguir con una subida de la cuantía y a reconocer el derecho por la baja de maternidad y paternidad, que es en esa línea donde iban nuestras enmiendas. Esta medida de autoridad del Partido Popular tendrá que reconocer y pedir perdón en algún momento que más de 171.000 personas cuidadoras no profesionales se han visto desamparadas con estos recortes y que más de 350.000 personas se encuentran en lo que llamamos el limbo de la dependencia, que a pesar de que tengan reconocido por ley el poder beneficiarse de unos recursos o de unos servicios, directamente no se les aplica en esos servicios ni en esos recursos. Han tenido, durante estos diez años que lleva aplicándose esta ley, han desoído a todos los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, cuando ya desde sus inicios de esos recortes de autoridad planteamos que era una verdadera aberración. Creemos que es urgente empezar a hacer una remodelación y hablar del modelo de cuidado que nosotros queremos hacer para la atención de las personas en situación de dependencia y hacerlo desde una visión de género, cuando planteaba, igual que decía la compañera del Partido Socialista, que el 85% de las cuidadoras no profesionales siempre somos mujeres. Creo que es momento de garantizar servicios y recursos públicos y de calidad, pero financiación vía presupuestos generales de Estado y hacer posible una atención integrada a las personas en situación de dependencia. Solicitamos una vez más al Partido Popular que deje de hacer una política verdaderamente criminal, que es lo que está haciendo con las personas en situación de dependencia, porque 90 personas al día fallecen esperando la ley de dependencia. Es el momento de enfrentar una reforma a la ley de dependencia de manera urgente. Está en juego la vida de cientos de miles de personas.